¡Hola mis queridos confies! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi Dicea, bienvenidos a un nuevo video. ¡Bienvenidos a Battlefield V chicos! Y pues bueno chicos, esto precisamente, este video, es bueno, para hablar acerca de un poco de la polémica que se ha estado viniendo con Battlefield V en relación al contenido que han estado metiendo, ya que el día de hoy se hizo una nueva actualización en la cual, pues bueno, Electronic Arts y DICE que son pues bueno, las empresas que llevan a cabo el juego de Battlefield V, pues bueno, han metido ya sea bien lo que es una tienda y en la cual, pues bueno, obviamente han metido lo que es la moneda, ¿vale? Han metido lo que es la moneda Bitcoin, creo que se llama, Bitcoin el cual, pues bueno, obviamente es dinero real con lo cual puedes comprar skins, soldados y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, por una parte, digamos que por una parte es decepcionante y por otra parte también estoy de acuerdo con lo que está haciendo digamos, en este caso, Electronic Arts, vaya, en este caso, pues bueno, los DICE, ¿no? Que, pues bueno, en la tienda han metido precisamente para que puedas comprar dinero y con ese dinero puedas comprar skins de soldados skins para armas y la verdad es que hay una que otra arma que, pues bueno, más bien, uno, hay dos skins de armas y hay como dos o tres skins de soldados que están súper chulísimos, la verdad, están súper ricolinos y la verdad es que te dan muchísimas ganas de poderlos comprar para poder tenerlos y poder jugar dentro de lo que es el campo de batalla con estos skins mucha gente se está quejando precisamente porque, pues bueno, obviamente, supuestamente están muy caros supuestamente están muy caros lo que son los skins, las de las armas, lo de los uniformes y que al final de cuentas están demasiado caros y ni siquiera el juego es en tercera persona pero bueno, de cualquier manera es que no importa que el juego no sea en tercera persona al final el que te va a ver el uniforme va a ser el enemigo o tu compañero son los únicos que van a ver lo que es el uniforme y creo que eso es lo más importante a que tú lo veas digo, de alguna manera la cuestión es presumir que tienes el uniforme con tus compis, vaya, ¿no? o con el enemigo que te mató un compi que tiene el uniforme muy chingón entonces, compis, la verdad es de que por otra parte también estoy un poco decepcionado porque el rumbo que está tomando el juego creo que no va para bien creo que Electronic Arts y lo que es DICE no están haciendo las cosas bien entonces la comunidad realmente se está decepcionando del juego y poco a poco va a ir muriendo lo que es Battlefield V y no sé por qué chicos, la verdad es que no sé por qué pero estoy 100% seguro que el próximo Battlefield va a ser de la guerra moderna no lo sé por qué pero estoy 100% seguro que así va a ser en fin, vamos directamente a lo que es aquí en Armería chicos vamos a ir a lo que es en Armería para ver lo que han estado metiendo y es precisamente esto, ¿vale? aquí como pueden ver chicos, aquí como pueden ver tenemos lo que es una semana y cuatro días para poder comprar lo que es este skin de soldado que la verdad está súper mamalón la verdad está súper mamalón este skin pero tiene un costo de 750 bitcoins en este caso pues bueno, obviamente tienes que comprar los bitcoins pero, a ver, vamos a ir directamente al grano chicos y es que yo no sé cómo la gente que compró el juego y que ahora está molesta porque les meten skins que son de paga se enojan porque de alguna manera no se los están regalando para poderlos desbloquear en el juego a ver, una cosa es que hayan dicho que el juego iba a ser digamos, entre comillas, que iba a ser todo totalmente gratuito todo lo desbloqueable, vaya, ¿no? o sea, en cuestión de skins, armas y todo ese pedo iba a ser de manera gratuita sin embargo, pues bueno, obviamente el que hayan dicho que no iba a tener premium porque obviamente al momento de que Battlefield quitó el premium pues obviamente tenía que quitar todo lo de las armas los skins y todo eso que anteriormente había en Battlefield 4 vale, entonces al momento de que, pues bueno, obviamente quitan el premium la gente cree que todo lo que iba a salir en el juego iba a ser totalmente gratis y desbloqueable mediante jugaras entonces, la verdad yo estoy, digamos, en desacuerdo con esa idea porque obviamente si el juego quita algo para poderle darle a su comunidad que algo que sea gratis pues, brother, ¿cómo quieres que el juego se mantenga si no le meten dinero? es como si, por ejemplo si tú quisieras agarrar y comprar no sé, algún accesorio que constantemente te dicen que va a tener actualizaciones y todo ese rollo pero que, pues bueno eso va a tener un costo porque, pues de alguna manera tienen que pagar el mantenimiento tienen que pagarle a la gente que trabaja de ese producto etcétera, etcétera entonces, pasa lo mismo que aquí en Battlefield 5 aquí en Battlefield 5 pasa lo mismo o sea, ¿cómo crees que el juego se va a mantener? si el juego, si no existiera la gente de desarrollo la gente de mantenimiento la gente de diseño la gente de marketing entonces, no sería un juego ¿me explico? entonces, mucha gente se está quejando que por qué les meten skins que son de paga cuando habían dicho que todo iba a ser gratis no en ningún momento dijeron que todo iba a ser gratis dijeron que iban a quitar el premium y que iban a haber cosas que ibas a desbloquear conforme fueras jugando no que realmente fuera así como que digas ay no mames todo va a ser gratis o sea, obviamente no hermano entonces pues bueno la verdad es que yo estoy digamos yo estoy de acuerdo en que si hayan metido lo que son los skins que tienen algún tipo de costo eso es lógico vale si estoy de acuerdo en que hayan metido un tipo de skins que tienen digamos paga pero en lo que no estoy de acuerdo es de que es algo digamos entre comillas medio elevado aunque sin embargo todos sabemos que todos los juegos incluso lo que es el PUBG que costó 600 bueno por lo menos a mi me costó 600 pesos que son alrededor de casi 30 dólares aún así el juego te costó dinero y la gente sigue metiéndole dinero al juego para poder tener buenas skins no en Playstation 4 porque Playstation 4 es una maldita basura me refiero en PC en PC les metieron muchísimas skins les metieron muchísimos muchísimos camuflajes para los para los soldados o en este caso para los personajes les metieron cascos les metieron pantalones ropa zapatos como se llama les metieron ahí diseños para armas todo eso entonces digo de alguna manera la gente lo sigue comprando de alguna manera la gente lo sigue comprando a pesar de que el juego no era gratis pero es que es algo obvio como quieres que un juego se mantenga si quieres que te den todo gratis es que por dios eso es que es que hay que tener una mente tonta para pensar así o sea no el hecho de que hayan quitado el premium no quiere decir que todo iba a ser gratis del juego o sea y como quieres que se mantengan brother o sea como quieres es como cualquier empresa como quieres que una empresa saque un producto sin pagarle a su gente nadie trabaja por amor al arte señores entonces la verdad es que de alguna manera siento que esa gente que está diciendo que es que no que es que voy a ser gratis y es que se manchan y es que porque tengo que comprar un skin y si el juego me costó 60 dólares o sea si wey yo entiendo que compraste un juego pero obviamente ese juego se tiene que mantener con dinero no se puede mantener con manzanas no se puede mantener mediante un fruterito ahí órale a la gente que trabaja de toda la gente que trabaja que hace realidad esto de Battlefield no le puedes agarrar y entregar ahí ah si ten una caja de galletas gracias por estar aquí desarrollando skins bien chingonas o sea no compadre como crees hay que pagarle a la gente hay que pagarle a la gente para que el juego siga creciendo para que el juego se mantenga entonces la verdad chicos es de que por una parte estoy de acuerdo que haya skins de paga porque el juego se tiene que mantener ahora lo que si es que algo en lo que no estoy de acuerdo es que y estoy totalmente de acuerdo con esta gente que dice que compró la versión deluxe la versión deluxe recuerden que eran como 100 pesos más si mal no me equivoco 200 pesos más o bueno como 10 dólares más por así decirlo era como 10 dólares más y según les iban a dar varias cosas adicionales las cuales hasta el momento creo que no se las han dado creo que hasta el momento no se las han dado ni nada entonces esa gente se está quejando porque dicen de que sirve que ya había comprado lo que es el deluxe y al final de cuentas no me han dado absolutamente nada de lo que prometieron y aparte me tienen que aparte tengo que comprar lo que son estos skins la única solución que yo le daría a esas personas que compraron el deluxe es de que primero les den lo que prometieron porque a las personas que compraron el deluxe o la versión deluxe que les iban a dar algunos skins según de paracaídas y les iban a dar algunos skins para los tanques entonces es cosa que todavía no les han dado todavía no han dado nada de eso para la gente que compró el juego deluxe pero bueno ok dices ok perfecto sabes que no te di nada cuando compraste la versión deluxe no te di los skins etc etc bueno sabes que tú por tener la versión deluxe pues te lo pongo a lo mejor si este cuesta 750 bitcoins pues bueno tú cómpralo por 500 bitcoins ¿me entiendes? entonces es lo que a lo mejor de alguna manera podría ser o podría solucionar en este caso la gente de DICE al momento de que la gente compró el deluxe y créanme chicos créanme que si llegaran a hacer eso créanme que si llegaran a hacer eso de que si tú compraste la versión deluxe pues bueno te hago un descuento ¿no? te hago un descuento tienes un 10% de descuento en toda la tienda lo que quieras comprar tienes un 10% de descuento por haber comprado por haber comprado lo que es la versión deluxe y así de esa manera la gente que no tiene deluxe pues a lo mejor se lo va a comprar ¿no? a lo mejor se va a actualizar a lo que es la versión deluxe para que pues bueno tengan un porcentaje más de poder comprar lo que son las skins a lo mejor de 750 pues te va a costar 500 500 bitcoins entonces la verdad es que estaba viendo un video de Tyson donde él decía que estaba decepcionado porque es que no podía comprar los skins que porque es que es que dijo que iba a ser gratis que DICE dijo que iba a ser gratis todo a ver hermano tú que eres veterano de Battlefield ¿cómo es posible que me salgas con que es que todo iba a ser gratis y tú bien sabes que el juego se tiene que mantener mediante dinero ¿cómo le vas a pagar a la gente que está manteniendo el juego? a la que hace los diseños a la que se encarga del marketing si a lo mejor la gente posiblemente haya sido un marketing de la chingada yo lo sé pero de todas maneras le tienen que pagar entonces o sea ¿cómo quieres que un juego se mantenga cuando quieres que te estén regalando básicamente todo nada más por estar jugando pues si nada más te costó 1200 si quieres que te den de todo lo de la tienda totalmente gratis es que estás mal compa estás mal ¿vale? entonces la verdad es que yo de alguna manera chicos siento que todo eso la gente que se está quejando que porque según tienen que pagar por algunos skins yo la verdad lo veo que está mal porque de alguna manera pues el juego se tiene que mantener ese es el simple punto entonces aquí vemos que está lo que son estos skins este skin que es épico obviamente todavía faltan más skins ¿vale? nada más metieron 6 skins que también otra cosa a ver según se había filtrado según se había filtrado que iban a salir 200 skins ¿vale? según se habían filtrado que iban a salir 200 skins y todo ese rollo pero nunca dijeron cómo las iban a poner o sea nada más se filtraron las skins que iban a salir pero nunca dijeron todas estas skins te las voy a poner en el siguiente parche y te las voy a regalar o sea no güey es que de verdad es que hay que ser tonto es que piénsale un poquito entonces ¿van a salir 200 skins? sí pero nunca te dijeron cómo las iban a ir metiendo entonces en este caso han metido ya sabían lo que son 6 skins ¿vale? han metido lo que son 6 o 7 6 o 5 skins digamos de armas y nada más han metido lo que son estas skins que vemos aquí de este soldado de estos soldados ¿vale? las pinturas faciales que bueno realmente las pinturas faciales son realmente mediocres sinceramente son realmente mediocres lo que son las pinturas faciales no han cumplido nada de lo que prometieron que íbamos a poder modificar a nuestro soldado al 100% ya sea bien que metieran que lo podíamos poner pelón que le podíamos poner el moicano que le podíamos poner otro tipo de pantalón chamarra todo eso o sea realmente no lo han prometido así como que al 100% más bien no lo han cumplido al 100% entonces tenemos lo que son estas skins que pues bueno obviamente son las únicas que han metido hasta el momento vale estas dos que es la épica lo que es la especial bueno hay otras todavía chicos hay otras ahí en la pestaña de soldados hay más skins pero es lo que les vuelvo a comentar o sea nada más son como 3 o 4 skins que metieron de soldados y son como 5 skins que metieron de armas las cuales algunas de ellas ya están disponibles o sea son skins que puedes desbloquear mediante el juego ¿me entiendes? son skins son skins perdón que puedes desbloquear mediante lo que es el juego ahora los únicos skins que para mi realmente valen la pena es este precisamente es este skin que estamos viendo que es de la GT de la G se me fue el pedo de la STG44 vale de la STG44 entonces era lo que les comento mira si la quieres comprar obviamente la skin vale 750 bitcoins los bitcoins al final vean el arma la verdad está chula creo que no la puedo no creo que no la puedo mover no la puedo mover pero la verdad es que el arma pues está chida o sea llama la atención está genial y todo ese pedo entonces la verdad me hubiera gustado que fuera cromada el arma y que tuviera esas madres grises ahí se vería súper genial pero el arma pues no es el arma no es cromada vale es como terminación ahí mate ahí todo ahí unas pinches unos pinches brochazos y nada más nada más le agregaron ahí las plantas esas de ahí las ramas y pues bueno la verdad es que siento que por ese lado pues no no está chido en fin la cuestión es de que pues bueno este skin de arma te cuesta 11 mil de moneda pero es que esta skin la puedes desbloquear jugando ahora tenemos lo que es esta también vale tenemos lo que es esta también que la puedes desbloquear jugando el acabado cromado también este del jager obviamente estas que te cuestan estas que te cuestan monedas del juego vale estas que te cuestan monedas del juego son las que puedes desbloquear jugando las que no puedes desbloquear jugando son las que te cuestan dinero entonces pues bueno de alguna manera son armas que pues bueno vean por ejemplo vean esta que dices wey es que que pedo o sea nada más le metieron ahí unos pinches unos pinches brochazos ahí con las acuarelas le metieron unos pinches brochazos con las acuarelas y órale cabrona ahí está nada más añádele unas plantitas y ya que se conformen con eso y te cuestan 750 bitcoins compadre están demasiado caras para un diseño demasiado sencillo o sea es que es en serio ahora en la pestaña de los soldados aquí podemos ver que precisamente ahí está lo que es el skin que cuesta 750 este lo puedes comprar con monedas del juego porque la verdad es que el diseño está del nabo o sea el diseño es un maldito fracaso lo que es el estúpido diseño sinceramente es un estúpido fracaso porque quien chingado se va a comprar esa madre está de la chet eso wey y bueno por otra parte tenemos lo que es este que pues bueno se llama furia enlatada que básicamente es la misma chamarra como veis es la misma chamarra que tiene uno de los skins de los soldados que has desbloqueado jugando vale vamos a ver aquí está vamos aquí a la compañía vale y es precisamente creo que es uno creo que es uno de los que yo tengo si mal no me equivoco eh o sea acá déjenme ver donde lo tengo vale es este ah no es cierto no a ver déjenme vamos a ver vamos aquí a cambiar aspecto vale vamos a esperar a que carguen nada más un momento vale y donde está no 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 pero aquí no es en torso perdón es en torso a ver vamos a ver es que de verdad como se tarda esto de verdad que como se tarda esto vale a ver no me acuerdo si es aquí es que no me acuerdo si es aquí en estas de de la unión o es en las creo que es aquí en las fuerzas del eje señores creo que es aquí en las fuerzas del eje el torso creo que es esta de Hades si mal no me equivoco creo que es esta de Hades pero bueno el punto es chicos de que es la misma chaqueta vamos a ver donde la tengo mira es esta esta chaqueta chicos esta es la misma chaqueta que le acaban de poner ya sea bien vale es lo mismo que le acaban de poner al soldado este es lo mismo que le acaban de poner a lo que es el soldado este que tiene como se llama esta precisamente esta es la misma confis es la misma es la misma chamarra nada más le quitaron ahí las madres esas que tenía de granadas y todo ese pedo y nada más le agregaron lo que son las bolsitas pero es la misma chamarra entonces algo que también pues bueno estoy de acuerdo con Tyson algo con lo que también estoy de acuerdo con Tyson es de que no te dejan comprar las cosas por separado o sea si tú quieres nada más el puro casco bueno quieres lo de la cabeza no te lo dejan comprar si quieres lo de la cabeza el torso o las piernas tienes que comprar el conjunto completo para poderlo tener si no no te lo dejan comprar por separado entonces la verdad chicos es de que bueno hay cosas que la verdad se pasaron de rosca que están demasiado caras y son muy muy sencillos los diseños vale entonces bueno pues aquí estamos viendo más diseños todavía vale aquí estamos viendo más diseños todavía los cuales todos te cuestan 750 vean esto o sea es que de verdad quien se va a comprar esa porquería quien se va a comprar esto señores si está del nabo todo esto quien chingado se los va a comprar pues si tú lo que quieres es tú lo que quieres es esto tú lo que quieres es este pinche uniforme ese cabrón porque ese se ve mamón a lo mejor no quieres el del torso no quieres las piernas pero si quieres el maldito casco y es que de verdad no lo puedes comprar independiente me entiendes entonces la verdad siento que de esa manera pues siento que si Dice la cagó sinceramente podrías comprar un casco aparte a lo mejor puedes comprar no sé el torso las piernas o que se yo puedes comprar los accesorios vaya pero realmente es que realmente no está no está siendo así señores entonces la verdad es que la comunidad está demasiado decepcionada precisamente por esta situación la comunidad está bastante decepcionada por esta situación entonces pues no sé no sé ustedes de qué más no sé ustedes cómo lo vean chicos sinceramente no sé ustedes cómo lo vean pero me gustaría saber su opinión aquí abajo yo sé que mi canal la mayoría de la gente entre comillas la mitad es de Rainbow Six y la otra mitad es de como se llama de Apex Legends por así decirlo un ejemplo vale entonces yo sé que muchos no están suscritos a mi canal por Battlefield pero la gente que le gusta Battlefield que juega Battlefield me gustaría que pues bueno dejaran aquí abajo en los comentarios si realmente valió la pena si realmente valió la pena que quitaran el Premium porque obviamente si te hubieran dejado el Premium a lo mejor cabe posibilidad de que como ya compraste el juego y más aparte compraste el Premium pues obviamente ya hay más posibilidades de que te regalen las cosas pero a ver quitaron el Premium vale le quitaron lo que es el Premium y bueno obviamente el juego ya digamos entre comillas todo era desbloqueable totalmente gratis conforme fueras jugando y ahora sacan esto y pues bueno estoy totalmente de acuerdo en que tenga dinero así de que pues o sea digo no sé yo de mi punto de vista siento que está bien que hayan sacado este tipo de cosas pero pues no sé a lo mejor un poco más baratas porque tampoco no son cosas del otro mundo la verdad lo que realmente si debería de costar más dinero son los skins los camuflajes y todo lo que hay en Black Ops 4 la verdad chicos o sea todo lo que hay en Black Ops 4 de verdad estaría eso si vale la pena que dices no mames es que si está algo caro pues si wey pero es que realmente vale la pena ve el diseño vean los diseños de los skins vean el diseño de los camuflajes vean el diseño del soldado si tú quieres pero es que realmente esto chicos esto realmente ni siquiera valen los 750 bitcoins que está poniendo ahí Dice y más si tienes lo que es la versión deluxe pues igual deberías de tener un 10 o un 15% de descuento en toda la tienda de lo que tú quieras comprar pero bueno en fin chicos nada más quería pues dar mi opinión porque bueno la verdad se está creando mucho hype se está creando mucho hype en cuestión de lo que es la actualización de la tienda y todo eso la verdad yo siento que está de mi punto de vista yo siento que está bien que hayan puesto la tienda porque si no como se va a mantener el juego vale si no como se va a mantener lo que es el juego como van a pagarle a la gente que está detrás de todo esto entonces pues yo lo veo desde ese punto de vista no sé ustedes si me gustaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios y pues ahora sí que lamentablemente yo la verdad no estoy muy convencido con la tienda así de que pues yo la verdad no creo poderle meter dinero al juego aparte de que obviamente pues tampoco lo tengo y aunque lo tuviera no lo haría yo creo que si le llegase a meter dinero al juego nada más sería para poderme comprar ese skin sinceramente nada más sería para poderme comprar ese skin y a lo mejor una que otra skin de acá de los lados de este lado por ejemplo no sé este a lo mejor poder comprar este y comprar este o sea la verdad es que no lo sé a lo cual y comprar este también comprar este que tenemos aquí que la verdad es que está está muy chido pero por ejemplo eso de lo del parche de ahí de lo del parche de que tiene en la cabeza ese también ya lo puedes desbloquear jugando no hay necesidad de que lo tengas que comprar pero bueno en fin entonces chicos pues bueno la verdad me gustaría saber su opinión que opinan acerca de todo esto que está provocando un poco de fricción entre la comunidad y la compañía de DICE así de que pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar lo que es el videito lamento mucho que se haya alargado pero quería expresar mi opinión quería expresar que es lo que yo pienso acerca de todo esto así de que pues ya sabes me gustaría saber tu opinión aquí en los comentarios espero me lo puedas dejar y yo me despido chicos y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando beso en su piche nalga derecha yo soy el chavid y hasta la próxima confi recuerda seguirme en mi canal de discord que pues bueno está aquí abajo en la descripción del video y también en mi canal de twitch que de vez en cuando también hago directitos ahí en twitch vale así de que nos vemos chicos y hasta la próxima bye 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 bye